hola qué tal bienvenidos a ADL piña historias de propiedad intelectual como siempre traiéndoles buenas historias de propiedad intelectual para todos ustedes vamos a hablar de un tema que yo sé que les va a gustar bueno la pregunta que formule en esta ocasión es la siguiente porque algunos gamers registran su nickname como marca porque algunos gamers registran su nickname como marca la respuesta les voy a dar a continuación y es lo siguiente hace muchos años que se dedicaba a estar metido en el arcade jugando todo el día por más duro duro que fuera por más por lo que fuera para esto pues los papás lo entendían mal les dian a este man es un vago ese es el bazooko electrónico mi hijo se lo hace nadie en la vida a mi hermano Nelson le pasó y entonces pues no se dan cuenta que esto podría ser hoy en día como lo es un deporte ahora por qué protección por parte de las marcas resulta lo siguiente los videojuegos están protegidos por normas de copyright como si internacionalmente o de derechos de autor como decimos en nuestro derecho continental el que se maneja en los países de la región andina pues obviamente en el caso de quienes hablan pues colombia entonces no se podría registrar digamos un video que tú subes jugando en youtube como si fuera una obra artística porque lo que estás haciendo es la ejecución pública de del videojuego que es una obra que si está protegida por por derechos de autor de la cual pues hablaré después de este tema si ustedes quieren me lo dicen en los comentarios porfa comenten pues entonces en ese caso no ellos no podrían estar protegidos por los derechos de autor entonces por esta razón tienen que acudir a las marcas es como decir los futbolistas los jugadores de élite fútbol americano fórmula 1 deportes de élite mundial ellos no están protegidos por el derecho de autor el copyright que llaman en otros países sino están protegidos por la propiedad industrial a través de marcas porque que ya se vuelven celebridades y ya crean su propia marca que les puede servir para bien esos servicios es decir si quieren sacar posillos quieren sacar buzos camiseta lo que quieran entonces por esta razón básicamente es que los gamers registran las marcas conocemos varios como el rubius que es de españa también ahorita se me escapan algunos nombres willy rex también español que tienen cualquier cantidad de seguidores tanto en youtube como en switch pues que hacen ellos pues registran esta marca ya se vuelven como comentaristas sacan libros les sirve para muchísimas cosas y otra cosa muy importante que también quisiera hablar en otro programa las marcas que son bienes intangibles pueden servir inclusive para garantizar una deuda pero si ustedes me piden pues hablamos de esto en otro programa entonces pues esto es muy sencillo por esa razón es que los gamers registran su marca ahora pues ustedes están comenzando tienen que mirar algunas cosas en cierta manera que bueno después podemos hablar que son de derechos de autor tener cuidado con cositas de derechos de autor con los vídeos que suben con la música que utilizan todo esto porque hay mucho material protegido y youtube no ha manejado muy bien eso si los dudan por facebook no hay ningún problema porque facebook tiene unas licencias el web marzo que en ver se cura en salud y así lo hizo espero que les haya gustado este programa y espero que haya resuelto esta duda de por qué los gamers registran el nickname con el que aparecen en redes sociales como si fuera una marca no siendo más pues quiero agradecerles a todos los amigos que me han colaborado en que en cierta manera me han dado alguna ayuda significativa orientándome para que realicen los programas y ya para terminar si les gustó el vídeo espero su like y su suscripción para que sigamos creciendo y podamos viralizar un poco los vídeos que yo hago nos vemos en otra oportunidad chao chao bye bye chau